Mi especialidad, por un lado, nos vamos a hacer cargo de lo que son las tecnologías genómicas básicas y sus desarrollos, los recursos genómicos que son un poco la base de todas las aplicaciones y todos los desarrollos que hay para el estudio de la biodiversidad animal-vegetal y la mejor genética animal-vegetal. Dentro de lo que es la parte animal, que es un poco complementaria a lo que ha comentado anteriormente Antonio Herrón, nosotros trabajaremos dos aspectos fundamentales, o presentaremos dos aspectos fundamentales. Por un lado, la gestión de la biodiversidad animal, sea de poblaciones explotadas o de poblaciones correspondientes o que forman parte de los ecosistemas naturales y que, por tanto, necesitan de una gestión sostenible, especialmente las que son explotadas. Y, por otro lado, tendremos una aplicación también muy importante a lo que es la producción animal en un campus como el nuestro, el campus Terra, en el cual la producción primaria y la producción animal tienen una enorme importancia. Las técnicas en producción animal y en gestión han cambiado radicalmente desde el advenimiento de la genómica y, en consecuencia, las aproximaciones genómicas han demostrado que dan un valor añadido a las producciones y a la gestión. En relación con las salidas profesionales, por un lado está toda la gestión de recursos, se lleva esencialmente desde órganos comunitarios y de la administración, donde, por tanto, hay mucha importancia tiene la formación en este ámbito, puesto que permite, digamos, caracterizar genéticamente las poblaciones y las adaptaciones a sus hábitats peculiares. Las poblaciones, por otro lado, o especies amenazadas, pues tienen también un valor importante y desde la administración tiene un mecanismo específico ya de gestión en los cuales se puede uno aplicar y trabajar. Y, desde luego, en todo el tema de la producción animal, la selección genómica, todas las herramientas que permiten, digamos, establecer la base genética o abundar en la base genética de los caracteres de interés productivo, pues tienen también una enorme importancia. Concretamente, por ejemplo, en el caso de la rubia gallega, que es una de las especies, unos buques insignia, digamos, de la ganadería gallega, pues tenemos un proyecto nuevo en relación con esto, pues para aplicar selección genómica y, por tanto, los estudiantes que salgan de este máster podrán, digamos, incardinarse en ese tipo de actividades. Y también hay que decirlo que hay empresas biotecnológicas que tienen que aplicar, digamos, los desarrollos terminales que surjan de estas aplicaciones para trasladarlas al mundo real, a la sociedad.